Durante los últimos cinco años, el parque de vehículos en Rentin ha aumentado por encima del 66%, lo que supone que desde 2015 se han sumado más de 295.000 unidades. El segmento de clientes que más ha aportado a este crecimiento ha sido el de las pequeñas empresas, que ha sumado 103.000 vehículos. También el de autónomos y particulares, que han incrementado su parque con más de 100.000 vehículos. Juntos, pequeñas empresas, autónomos y particulares suponen casi el 69% del crecimiento. Las personas físicas han sido las que más han aumentado su presencia en el parque de Rentin durante los últimos cinco años, con un incremento del 958%. El peso de este segmento de clientes ha pasado del 2,35% en 2015 al 15 en 2020, nada menos que 12,6 puntos porcentuales más. Las pequeñas empresas han elevado su peso del 15 al 23%. Las medianas han aportado el 18% del crecimiento del parque, mientras que las grandes suponen el 13,13% del incremento. Es relevante que el peso de los vehículos de energías alternativas se haya incrementado en casi 20 puntos porcentuales. En estos cinco años se han matriculado algo más de 112.000, lo que supone una inversión en compra estimada superior a los 2.200 millones de euros.